La salud y los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género, las investigaciones sobre la dinámica demográfica son claves en la respuesta a la COVID-19. El Fondo de Población de las Naciones Unidas apoya a Cuba en estos esfuerzos. 11 de julio, Día Mundial de la Población. Buenos días amigos televidentes, domingo 11 de julio y ya está lista la conferencia de prensa para actualizar la situación epidemiológica de nuestro país. Como bien vieron ustedes en este mensaje de bien público, hoy 11 de julio es el Día Mundial de la Población, una jornada por una emergencia sanitaria. Más de 4 millones de personas, más de 4 millones de personas han fallecido a consecuencia de la COVID-19, enfermedad declarada pandemia que ya la han padecido más de 185 millones de personas en todo el planeta. Los Estados Unidos, la India y Brasil son de las naciones más afectadas y en Cuba hoy se cumplen exactamente 16 meses de combate ininterrumpido a la pandemia en un complejo escenario por la alta transmisión que existe hoy en el país. El trabajo conjunto de nuestro gobierno y la población de seguro, como siempre dice el doctor Francisco Durán García, permitirá controlar esta enfermedad. Buenos días doctor Durán, hoy es un día también sumamente complejo para nuestro país, nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Mercedes González, los buenos días para ella también y cuál es la situación epidemiológica y la información que tenemos hoy doctor Durán. Como tú decías Pepe, primero buenos días a ti, al equipo que nos acompaña siempre, a la intérprete de lenguas de señas y fundamentalmente a todas las personas que escuchan la información. Como tú decías, enfrentando una situación muy compleja en nuestro país desde el punto de vista epidemiológico, cifras alarmantes que se incrementan por día y como también siempre digo, con la certeza de que lo vamos a resolver, pero que indiscutiblemente hace falta una participación más activa, más autorresponsable, podemos decir. Por parte de todos. Por parte de todos. Y realmente creo que las cifras que se dan las complicaciones que está teniendo la enfermedad, como consecuencia de las nuevas variantes y del comportamiento mucho más agresivo que tiene, que está teniendo, pues nos obligan de verdad a autorresponsabilidad. Con cada uno de nosotros y con un grupo de personas que son los niños, que son las personas enfermas, que están en sus casas, que no salen muchos de ellos porque no pueden hacerlo y que lamentablemente enferman y una parte fallece, como consecuencia de visitas que se producen en sus domicilios. Hoy también es un día complejo. Hoy muy malo, el más malo desde el punto de vista del número de fallecidos que tenemos que lamentar en nuestro país con COVID-19. Estamos hablando de 47 fallecidos en nuestro país con COVID-19. Y si me lo permite, voy a leer un resumen que se hizo de todo lo comportado para poder informar correctamente. Fallece de la provincia de Pinar del Río un paciente, del municipio de Pinar. De la provincia de La Habana fallecen cuatro pacientes. De La Habana Vieja, Arroyo Naranjo, Liza y Marianao, uno de cada uno. De Mayaveque fallecen dos pacientes, de los municipios de Madruga y Guines. De Matanzas, la muy elevada cifra de 29 pacientes fallecen. De los municipios, Matanzas 12, Cárdenas 9, Los Arabos 3, Colón 2, Calimete, Pedro Betancur y Martí, uno de cada uno. De la provincia de Cienfuegos fallece un paciente, del municipio de Palmira. De la provincia de Santiespíritu fallece un paciente, del municipio de Jatibonico. De la provincia de Ciego de Alga fallecen dos pacientes, los dos del municipio de Chamba. De la provincia de Camagüey fallecen cinco pacientes, de los municipios de Camagüey 3 y de Florida 2. Y de la provincia de Santiago de Cuba fallecen dos pacientes, de los municipios de Santiago de Cuba y Zongolamaya, uno de cada uno. Podemos decir también que por grupos de edad, la elevada cifra de siete menores de 50 años, estamos hablando del 14,8%. Entre 50 y 59 años, que también, ustedes me han escuchado que son edades relativamente jóvenes, son personas llenas de vitalidad, fallecen 15 personas, el 31,9%. De 70 a 79, 10, y de 80 a 89, 6, y de más de 90 años de edad, 3 personas. Fíjense cómo del grupo de 70 en adelante, estamos hablando de 19 fallecidos. Sin embargo, grupos jóvenes, menores de 50, 50 a 59, y de 60 a 69, estamos hablando de 28 fallecidos, que dice el comportamiento del virus en estas últimas ocasiones. Del sexo masculino fallecieron 29 personas. Del sexo femenino, fallecieron 18. Y las principales comorbilidades que presentaban, previo al diagnóstico de la enfermedad, en 27 de los 47, hipertensión arterial. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 12. Diabetes mellitus, 9. Obesidad, 3. Cardiopatía isquémica, 6. Y dos de los pacientes que fallecieron, presentaban una demencia senil. Enfermedad renal crónica, 3. Creo que ya lamentablemente nuestra población se ha ido conociendo cuáles son las comorbilidades que hacen más vulnerables a las personas que padecen de ellas, previo al diagnóstico de la COVID-19, y por lo tanto, hacia esos grupos, tenemos que dirigir nuestra mayor protección. Podemos decir que el 29,1% de todos los pacientes, o sea, 9 de ellos, presentaron distrés respiratorio que requirió de una ventilación mecánica. Realmente lamentamos mucho estos fallecimientos, lamentamos mucho el fallecimiento de una doctora epidemióloga aquí de La Habana, la doctora Madalín Pentón, que dedicó su vida al trabajo de epidemióloga, y damos las condolencias a sus familiares y amistades por este fallecimiento. Realmente muy doloroso. Bien, ingresados en Cuba 57.396 pacientes, la cifra más elevada que hemos tenido, 16.487 sospechosos, en vigilancia 8.821, y la elevadísima cifra de pacientes activos confirmados, que están ingresados hoy en nuestros hospitales, 32.088 pacientes. Incluso, ya ayer era una cifra muy elevada, y estamos hablando de 3.883 pacientes más activos que los que dimos en el día de ayer. Se pueden imaginar lo que representa desde el punto de vista de la sobrecarga en nuestras unidades de salud o en nuestros hospitales. Y ustedes me perdonan, yo voy sensibilizando con estos elementos para que nos llamemos a cordura, y realmente cumplamos como sabemos que hay que cumplir. Se realizaron 46.648 muestras se procesaron para el diagnóstico de la enfermedad, diagnosticándose 6.923 personas con COVID-19. Eso hace que el 14.8% de todas las muestras procesadas en el día de ayer resultaron positivas a la COVID-19. Cifra extremadamente o porcentaje de positividad muy elevado. Ya se acumulan con estos comportamientos del día de ayer 5.548.510 muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad, y se han diagnosticado 238.491 personas con COVID-19. Eso hace que el 4.3% de todas las muestras procesadas fueran positivas a la COVID-19. De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se procesaron muestras en el día de ayer. La Habana con el porciento más elevado en correspondencia con la situación epidemiológica 22.8% y Matanza también el 18.2%. Santiago de Cuba el 8.8% y así, ahí tienen ustedes reflejado el número de muestras, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que procesó 263 muestras en el día de ayer. Por positividad, por territorio, todos los territorios nuevamente con un porciento de positividad. De las muestras procesadas, por encima del 5%. Extremadamente elevado, en Matanza es el 39.4% de todas las muestras que se procesaron resultaron positivas a la COVID-19. Cienfuegos el 21 y Mayabeque el 16. Deciden como alta, como muy alta también, Santiespíritus, Tamagüey, Villaclara, Pilar de Río y Santiago de Cuba. Y realmente no hay ninguna que podamos decir que es baja, nada más que el municipio especial Isla de la Juventud. El resto, todas son extremadamente elevadas. De los 6.923 pacientes diagnosticados ayer, nuevo predominio de los casos autóctonos. 6.882. Y por tercer día consecutivo, se repite la cifra de 41 pacientes importados a nuestro país. Ahí lo tienen en el gráfico que habitual ponemos, donde se aprecia que de los 58.835 pacientes que se han diagnosticado en los últimos 15 días, el 98,2% es consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Es lo que ha caracterizado epidemiológicamente el comportamiento de la enfermedad. Se puede ver que desde el 16 de mayo con cifras por encima de 1.000, en los últimos 23 días por encima de 1.400 diarios, en los últimos 16 por encima de 2.300, en los últimos 5 días por encima de 3.500. Fíjense cómo se va incrementando al transcurrir los días y en los últimos 3 días, con cifras por encima de los 6.000 pacientes diagnosticados diariamente. Hoy, con la cifra más elevada de casos autóctonos diagnosticados en nuestro país, 6.882. Nuevamente, el mayor por ciento de todos los pacientes diagnosticados, el 97,8%, son consecuencias del contacto con casos confirmados ya previamente. En el acumulado estamos hablando del 95,7% de todos los diagnosticados en Cuba. Como ya dije, 41 de los diagnosticados ayer fueron casos importados, o son casos importados, que arribaron a Cuba recientemente. Y se trabaja en la precisión de la fuente de infección de 110 de los diagnosticados ayer, por el valor que tiene poder detectar la fuente de infección de cada una de las personas que se diagnostican en nuestro país. Como es importante también precisar todos los contactos que ha tenido ese caso positivo en los últimos 15 días, para hacer las acciones de control de foco. Por provincias y territorios, ahí tenemos la complejidad. Occidente es muy complejo, sigue siendo, lo vamos a ver después, el de mayor complejidad. De todas formas, hay matanzas con una cifra extremadamente elevada. No se ve bien y se los voy a decir, 3.351 pacientes diagnosticados en el día de ayer. Le sigue la provincia de La Habana, 597, Mayabeque, 280, Pinar de Río, 168, Artemisa, 108. Y se diagnostican en el municipio especial, Isla de la Juventud. Después de más de 20 días sin diagnosticar casos, 4 pacientes. Estamos hablando de pacientes que arribaron a este territorio, no del exterior, sino de otros lugares de aquí de Cuba. Arribaron y se hizo el diagnóstico en unos estudios que se estaban realizando. El centro del país, también complejo, Camagüey, perdón, Cienfuegos, con una cifra extremadamente elevada, 368. Camagüey, 355. Villaclara, 292. Santo Espíritu, 226. Y la provincia de Ciego de Ávila, 189. Compleja del centro de nuestro país. Se ha ido incrementando la complejidad epidemiológica en este territorio. El oriente de Cuba, no menos complejo, con 458 casos en la provincia de Santiago, con 182 en la provincia de Orguín, 131 en Granma, 114 en Guantánamo y 100 pacientes diagnosticados en la provincia de Las Tunas. Se dan cuenta, y recordemos, unas semanas antes, unos pocos meses antes, que este era un territorio que nunca, igual que el centro, presentó esta elevada transmisión. De esta forma, también podemos decir que ayer el mayor porciento de los casos diagnosticados se vuelve a repetir en el sexo femenino. No obstante, estamos hablando de diferencias que realmente no ameritan una significación ninguna. 51,4% de los diagnosticados ayer del sexo femenino. En el acumulado, el sexo masculino con el 49,5. Realmente no tiene diferencias importantes en cuanto al sexo de los pacientes. Los grupos de edades, sí, seguimos complejos, sobre todo con el que siempre reiteramos, por lo sensible, por lo vulnerable, por lo que todavía tenemos que hacer para proteger a este grupo de población, a veces muy frágil, algunos incluso sin un desarrollo completo de su organismo. 1,263 pacientes diagnosticados ayer, con menos de 20 años de edad. Y 1,163, el, perdón, 1,163, 16,7% de los diagnosticados de 18 años y menos. Y con esto ya se acumulan 34,505 pacientes en edades pediátricas diagnosticados en nuestro país. Estamos hablando del 14,6% de todos los confirmados en Cuba. Ayer, suelo significar que de las provincias de Matanzas con 519, La Habana con 127, Santiago con 96, Cienfuegos con 88, Villaclara con 55, son las que tienen cifras que se dan cuenta por el número, muy elevadas de casos pediátricos diagnosticados. Activos, las cifras de activos, la más elevada que hemos tenido también. 3,199 pacientes en edades pediátricas ingresados en nuestros hospitales pediátricos, nuestras salas de neonatología, y se ha egresado el 90,8% de todos los pacientes diagnosticados en este grupo de edad. De 20 a 39 años de edad, se diagnostican 1,994 pacientes. De 40 a 59, 2,436. Y de más de 60, también una cifra elevada, 1,230, que es el 17,8% de todos los diagnosticados en el día de ayer. Son cifras elevadas en todos los grupos de edades, que realmente traducen la compleja situación que estamos teniendo. El gráfico que muestra el comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días, ahí lo tiene. Ya se han diagnosticado 6,794 pacientes pediátricos, promediando la elevada cifra de 653 por día como promedio. Los últimos 15 días que se ven reflejados ahí, por encima de 400. Los últimos 10, por encima de 500. Y desde hace 3 días, todas las cifras son por encima de 1,000. De forma tal que es extremadamente elevado. Eso hace que en los 10 primeros días del mes de julio, que todos sabemos lo complejo que se viene desarrollando, se acumulan 8,698 pacientes pediátricos diagnosticados, promediando la elevada cifra de 870 por día. Como ya dije, 41 pacientes diagnosticados importados ayer en nuestro país, la misma cifra que diagnosticamos el día de ayer, que por provincia, de la provincia de Pinal de Río 1, del municipio de San Luis, de la provincia de La Habana 2, 1 del municipio de Playa y 1 de Arroyo Naranjo. En la provincia de Matanzas se diagnostican 21 casos importados ayer, 19 de Cárdenas, uno de Jovellanos y uno de Matanzas. En Cienfuegos los dos casos importados de los municipios Palmira y Aguada de Pasajeros, uno de cada uno. En Villaclara el caso importado del municipio Santa Clara. Y en Ciego de Ávila los seis casos importados de los municipios Ciego de Ávila, Ciego de Ávila 3, Venezuela 2 y Ciego Redondo 1. En Camagüey se diagnostican cinco casos importados, cuatro del municipio de Camagüey y uno de Florida. En Santiago de Cuba, uno del municipio de Contramaestre. Y los dos casos importados de la provincia de Guantánamo, de los municipios de Imias y Guantánamo, uno de cada uno. En resumen, por países de procedencia, podemos decir que los 41 pacientes diagnosticados de Rusia son 19, de Canadá son 11, de Francia 3, de Estados Unidos 3, de Sudáfrica, Panamá, España, Alemania y de Imias y Bahamas, uno de cada uno. Rectifico, porque hay un error ahí en la pantalla. De Rusia son 19, de Canadá son 11, de Francia y Estados Unidos 3 de cada uno, Sudáfrica, Panamá, España, Alemania y las Bahamas, uno de cada uno. Y como siempre resumimos, todos los viajeros cubanos, excepto nueve canadienses procedentes de Canadá, que se diagnosticaron en la provincia de Matanzas. Tres rusos procedentes de Rusia, tres franceses procedentes de Francia y un alemán importado de Alemania. En resumen, se diagnosticaron ayer 23 pacientes extranjeros con COVID-19, los nueve queridos importados de Canadá canadiense, los cinco rusos procedentes de Rusia, procedentes de Rusia tres y autóctonos de La Habana dos, franceses cuatro, tres importados de Francia y una como consecuencia de la transmisión autóctona en ciego de Ávila y el alemán importado de la provincia, perdón, importado de Alemania. Se diagnostica también un congurés como consecuencia de la transmisión autóctona en ciego de Cienfuegos, una eslovaca como consecuencia de la transmisión autóctona en Matanzas, una haitiana y un mariense como consecuencia de la transmisión autóctona aquí en la provincia de La Habana. Muy elevada cifra de casos autóctonos ayer, 6.882 pacientes en un solo día, estamos hablando de 173 más que el día anterior que había sido muy elevada. Por provincias en Pilar de Río se incrementan los casos autóctonos ayer, 33 más para un total de 167, el mayor número en el municipio de Pilar con 65, Juanes 18, Viñales 16, Consolación del Sur 15, Sandino 13, San Juan y Martín 12, Mantoa 11, Los Palacios 8, La Palma 5 y San Luis 4 en el día de ayer. Artemisa disminuye en 6 los casos autóctonos, pero para Artemisa una cifra elevada, 108 en el día de ayer, además como una dispersión en 10 de sus 11 municipios. Las cifras más elevadas en el municipio de Artemisa 30, Mariel 20, San Cristóbal y Guira de Melena 15 cada uno, Guanajay 8, Candelaria, Caimito 5 cada uno, y se diagnostican casos también en San Antonio de los Baños, Bahía Onda y Bauta. La Habana con dos casos menos, 595 en total, disperso como es característico en todos sus municipios, el de Marianao con 84 y 10 de octubre con 72, los más elevados, Arroyo Naranjo 63, Cerro 60, Centro Habana 55, La Liza 36, Habana Vieja 32, igual que Bollero, Playa 30, Plaza de la Revolución 29, Habana del Este 26, Cotorro 25, Guanabacoa 24, San Miguel del Padrón 20, y 7 pacientes autóctonos en el municipio de Regla en el día de ayer. Mayaveque lamentablemente incrementa 90 pacientes más, 280 en total, dispersos en sus 11 municipios, el de Batabanó ayer con la mayor cifra, 46, San José de las Lajas 43, Aruco 45, Madruga 42, Guines 40, Santa Cruz del Gnote 37, y se diagnostican pacientes también en San Nicolás de Bari, Nueva Paz, Bejucal, Quibicán y Melena del Sur. Natanzas con 677 casos más, la elevadísima cifra de 3.330 pacientes autóctonos en el día de ayer. Todos sus municipios aportando casos de COVID, Cárdenas con una cifra muy alarmante, 914 igual que Matanzas con 838, Perico 307, Jovellano 273, Colón 247, Limonar 165, Pedro de Cancún 124, Agüí Grande 180, Calimete 103, Martí 75, Unión de Reyes 52, Los Arabos 43, y el municipio Ciénaga de Zapata, se diagnostican 9 pacientes autóctonos. Cienfuegos incrementa de manera importante, 178 casos más, 366 en total, dispersión que abarca 7 de sus 8 municipios en el día de ayer, siendo el de Cienfuegos con 141 pacientes, el de mayor transmisión. Lajas con 87 cruces, 45 Cumanayagua, 42 Palmira, 25 Rodas 17, y el municipio Aguada de Pasajeros, 9 pacientes ayer. Villaclara incrementa 4 más, 291 en total, dispersos en 12 de sus 13 municipios, el de Septaclara con 115, el más elevado, Sagualagrande 84, Caibarín 17, Manicaragua 14, igual que Ranchuelo, Camajuaní 12, Carralillo 11, y se diagnostican casos también en Santo Domingo, Quemado de Guines, Clacetas en Crucijal, y el municipio de Remedio. Santi Espíritu disminuye 10 menos, pero cifra muy elevada, 226, además disperso en sus 8 municipios. El de Santi Espíritu con la cifra mayor, 147, Cabaiguan 34, Tahuasco 24, Trinidad 8, Yaguajay 6, La Cierta y Fomento 3, cada uno es Atibonico, un caso en el día de ayer. Ciego de Ávila disminuye 83 menos, pero de todas formas con una elevada transmisión, 183 en total. Del municipio de Ciego, 90, de Morón 79, de Baraguá, Bolivia, Ciro Redondo, Venezuela y Florencia, se diagnostican casos en el día de ayer. Camagüey, con 214 casos más, estamos hablando de 351 pacientes autóctonos en un solo día, donde sus mayores cifras son en el municipio de Camagüey, con 146, Céspedes 69, vertientes 55, Nuevitas 26, Minas 18, Florida 16, Guaymar 11, y de Esmeralda, Jimaguayú, y Santa Cruz del Sur también, se diagnostican casos. La actúa disminuye 42 menos, 100 en el día de ayer. Del municipio de La Actúa, la cifra mayor, 57, de Colombia 25, de Majibatóa 8, Puerto Padre 5, de Submenéndez 4, y Manatí 1. El Jim también con 9 casos menos, pero una cifra de 182, que es elevada para este territorio. 114 en el municipio de Olguín, 43 en Mora, 7 en Mayarí, 6 en Cacotún, y se diagnostican casos también en Cueto, en Vánez, en Jibara, en Urbano Loris, y en Sagua de Cálamo, de forma tal, que 9 de sus casos, de sus 14 municipios, se diagnosticaron casos en el día de ayer. Santiago disminuye 43 menos, pero una cifra de 457. Perdonen, Granma, 42 casos más, un total de 131, que afecta fundamentalmente al municipio de Bayamo, con 50, Río Cauto, 39, Bartolomé, Mazó 20, Manzanillo y Cautocrito, 7, Niquero 5, y Jiguaní 3. En el caso de Santiago de Cuba, como había dicho, 43 casos autóctonos menos, que en el día anterior, pero una cifra de 457, que es muy elevada. Además, mantiene la dispersión, en sus 9 municipios. El municipio de Santiago de Cuba, con la transmisión mayor, 273 pacientes ayer, Guamá 56, Contramaestre 46, San Luis 25, Mella 16, Palmasuriano 15, Songo de la Maya 10, segundo frente 7, y tercer frente 5, casos autóctonos ayer. Guantánamo, Guantánamo, un bajón muy grande, 820 menos, 112 en el día de ayer, esperemos ver el comportamiento de los próximos días, que afectan en el día de ayer, fundamentalmente, al municipio de Guantánamo, el municipio de Guantánamo, con 62, Miseto Pérez 31, Baracoa 7, Yatera 6, Salvador y Caymanera, con dos cada uno, y San Antonio del Sur, y Manuel Támez, uno de cada uno. De esta forma, y con, perdón, y el municipio especialista de Guantánamo, como yo había dicho, con cuatro pacientes diagnosticados ayer, que habían, algunos habían regresado recientemente al territorio, otros no, por lo tanto, es un estudio epidemiológico que se está realizando, para poder determinar la extensión de esto, aunque no creemos, teniendo en cuenta el comportamiento de la transmisión, en este municipio, que se haya extendido, mucho más de su territorio. De esta forma, y con este elevado comportamiento, del número de casos ayer, pues es natural, que la tasa de incidencia de nuestro país, como también se puede apreciar en la curva, aunque una curva no lo dice todo, pero lo dice, se incrementa a 516, 6,2. Se mantienen con las tasas más elevadas, en el día de ayer, podemos decir primero, que todas las tasas, se incrementan, excepto, el municipio de Camagüey, que tiene una discreta disminución, con relación al día de ayer, los tres con mayor tasa de incidencia, matanzas con 2.662,7 por 100.000 habitantes, hablando de tasa de incidencia de casos positivos de COVID, en los últimos 15 días, Ciego de Ávila, Ciego de Ávila, 2.586, Santiespíritu, 565,3, y la provincia de Mayabeque, con una tasa de incidencia de 559,5. Ahí están las cuatro provincias, con la mayor tasa de incidencia de nuestro país. Las demás, tasas inferiores a esta, pero extremadamente elevadas, para el comportamiento que había tenido la enfermedad, en Cuba, durante todo el mes, todo el año anterior. Y el municipio especial, y la de la juventud, con una tasa de 4,8, como consecuencia de los cuatro pacientes autóctonos, que se diagnosticaron en el municipio especial, en el día de ayer. Los 12 municipios que aportan, la mayor incidencia, en los últimos 15 días, ahí los tienen. Perico, la provincia de Matanzas, con una tasa de 3.716,6. El municipio cabecera de Matanzas, con 3.417,2. Martí, Cárdenas, Limonar, Los Arabos, Ciénaga de Zapata, Carlos Manuel de Céspedes, de la provincia de Camagüey, Colón, Pedro Betancur, Calimete, y Unión de Rey. Como pueden ver, de acuerdo a la forma en que voy a informar, esto es 11 de los 12 municipios de la provincia de Matanzas, y uno del municipio de Camagüey. Y las más elevadas elevadas, Perico, Matanzas, Martí, Cárdenas, Limonar, Los Arabos, y Los Arabos, son las más elevadas. Se incrementa el número de eventos activos, en los territorios, hoy por encima de 200, 219, Santiago de Cuba con 76, La Habana con 71, Camagüey 12, Pinal de Río 11, Santi Espíritu 11, Orguín 9, Ciego de Ávila 8, Guantánamo 6, Matanza 5, Mayabeque 4, Las Tunas 3, y Altemisa 100 fuegos, y Granma con un evento, cada uno. Esto nos aporta los eventos, ya se declaran cuando hay un número elevado de casos, y como es natural, obliga a adoptar un grupo de restricciones, en la institución donde se produce, cuando es una institución, o en un consejo popular, en una zona, donde se produce el incremento. Vamos a aprovechar y evaluar el comportamiento por regiones, de la complejidad epidemiológica que presenta. Como pueden ver ahí, en Occidente, Matanzas y Mayabeque con muy alta complejidad, y Pinal de Río, La Habana y Artemisa, con una alta complejidad de la transmisión. El municipio especial, Isla de la Juventud, que conocemos su comportamiento, del tiempo que ha estado sin diagnosticar casos, el número que se diagnostican en el día de ayer, pues realmente se mantiene como baja complejidad. El centro, todo se concentra en muy alta complejidad, Cielo de Ávila y Santi Espíritus. En alta complejidad, Villa Clara, Camagüey, y Cienfuegos. Fíjense, yo estoy hablando de complejidad epidemiológica, teniendo en cuenta el número de casos, el número de eventos, y el comportamiento en los últimos 15 días de la enfermedad. Estoy hablando de las tasas de incidencia en estos territorios. Y en el oriente de nuestro país, muy alta complejidad, la provincia de Guantánamo, y alta complejidad, Holguín, Santiago de Cuba, Las Tunas, y la provincia de Guantánamo. Así se ha podido evaluar, desde el punto de vista epidemiológico, teniendo en cuenta estos indicadores, el comportamiento de la enfermedad en el país. De todas formas, fíjense, si lo vamos evaluando, después de haber visto el comportamiento, el número de casos, las tasas de incidencia, realmente la complejidad epidemiológica abarca todo nuestro país. En algunos lugares más, en algunos lugares discretamente menos, pero en todo el país. Cuba ya, como ya dije, como ya informé, con 238.491 pacientes diagnosticados con la enfermedad, mantiene ingresados 32.088, ese es el número de activos, el 13.5% de todos los diagnosticados en Cuba, que como yo dije ya, es la cifra más elevada de activos que hemos tenido en nuestro país. De esos 32.088, el 99.3%, 31.855, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 47 personas con COVID en nuestro país, reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amistades, y con este comportamiento del día de ayer, pues ya se incrementa la cifra de fallecidos a 1.537 personas que han perdido la vida con o por COVID-19 en nuestro país. Eso hace que la letalidad en el día de hoy sea de un 0,64% inferior, aunque estemos muy insatisfechos, con la del mundo que es de 2,16% y la de las Américas de 2,62%. Muchas personas me preguntan, pero ¿cómo es posible que el número de fallecidos, el número de fallecidos en absoluto, se incremente y la letalidad o se mantiene o discretamente disminuye? El problema es que la letalidad es un indicador epidemiológico que permite evaluar casos contra total de pacientes que se han estudiado, de muestras que se han procesado y entonces que se han procesado en movimiento el número de personas que se han diagnosticado. Como es natural, al incrementarse de manera significativa el número de personas diagnosticadas con COVID en la última quincena, en las últimas semanas, pues indiscutiblemente, aunque se incrementen los fallecidos, el número de fallecidos, pues el indicador se mantiene en el mismo lugar. Mide el riesgo de fallecer de una persona que tiene la enfermedad. Por lo tanto, se hace en base al número de pacientes diagnosticados. Siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron, las 54 que regresaron a sus países después del diagnóstico y ayer una cifra de 2.993 personas que se fueron de alta que de toda forma lo que hacen es, o sea, de toda forma con ese número de alta el número de activos ustedes se dan cuenta que se vuelve a incrementar porque estamos hablando de un balance tan negativo como que se dieron se dieron 33.930 altas menos que los pacientes que se diagnosticaron e ingresaron mucho más que los que se fueron de egreso. Esto hace que el paciente, el porciento de pacientes recuperados que ahí ustedes tienen el número 204.810 se disminuye al 85,9%. Y decimos se disminuye porque todos recordamos que llegamos a tener porcientos de recuperación de 94, fuimos bajando, bajando, 89 y hoy estamos hablando de un 85,9%. Todo como consecuencia del número de pacientes que se diagnostican y que de toda forma tienen un periodo de ingreso, un periodo de evolución para que realmente se puedan dar cómo recuperarlos. La cifra hoy más alta de pacientes en terapia intensiva expresando la complejidad, el comportamiento del virus, 237 pacientes en terapia intensiva, 109 en estado crítico, estamos hablando incluso 38 más que los que habiteríamos en el día de ayer y 124 en estado grave que estamos hablando de 33 más que es lo que teníamos en el día de ayer. 233 en total, 109 críticos y 124 graves se encuentran en nuestras salas de terapia intensiva con una evolución no satisfacción. el cuadro que resume el comportamiento de la pandemia en Cuba lo tienen ahí, como pueden ver una cifra de casos que se ha ido incrementando por meses, una cifra de fallecidos que lamentablemente se ha ido incrementando por meses y en estos momentos en los primeros 10 días del mes de julio ya acumulamos la elevada cifra de 44.546 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Estamos hablando de 4.454 pacientes como promedio diariamente en promedio muy elevado y todavía mucho más elevado el de 235 fallecidos en estos primeros 10 días del mes de julio que también incrementan el promedio diario a 23 fallecidos diariamente. Creo que esos números expresan mucho de lo que se está enfrentando de la elevada transmisión de la enfermedad que tenemos en estos momentos y solo para reiterar la necesidad de que nos protejamos de como me dijo ayer un compañero de Urán yo no soy el que voy a poner el fallecido yo me voy a cuidar yo me voy a proteger del domicilio que salga nada más que el imprescindible que además es imprescindible que sea el de menos riesgo el de menos comorbilidades que se proteja bien porque realmente no tiene por qué haber ese número de personas que todavía nosotros estamos viendo en las en las calles algunos sin la debida protección es un problema no exclusivo de La Habana es un problema que también se reitera en muchos territorios de nuestro país y que le reitero como me dijo ese compañero que ayer me tocó Durán yo no soy el que lo voy a poner entonces miramos miramos todo lo que hay que hacer y vuelvo a repetir eso no se resuelve con policía el Estado cubano hace un esfuerzo si ustedes se pueden imaginar los costos que está teniendo esta pandemia que en lo más mínimo se ha estatimado pero en un país cada vez más bloqueado y con menos recursos económicos sin embargo no se escatima en la atención de nuestros pacientes en el estudio de nuestros pacientes en los tratamientos de nuestros pacientes y que realmente contribuyamos como hemos hecho los cubanos con todas las actividades de la revolución en que se produzca una reducción de esta alta pandemia que reitero no todo se le puede dejar a que el Estado lo resuelva tenemos nuestra propia responsabilidad por otro lado de las cosas positivas como siempre digo el comportamiento de la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales y a partir de ahora con nuestra vacuna ya aprobada abdala que todos disfrutamos la información que se dio hace tres días aproximadamente de toda forma ahí como se puede ver ya tres millones ocho cien tres millones treinta y nueve mil trescientas cuatro personas en Cuba han recibido una primera dosis de los candidatos vacunados dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil tres una segunda dosis y ya un millón setecientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta personas habitantes de nuestro país han recibido las tres dosis y un grupo de ellos también con el tiempo que posteriormente permite un incremento de los títulos de anticuerpos neutralizantes que es lo que nos va a proteger por lo tanto ya se han aplicado siete millones doscientos setenta y cinco mil ciento treinta y siete dosis de nuestros candidatos vacunales y volvemos ante la interrogante que a veces se hace la población y es que no está siendo efectiva esta vacunación es que esta intervención sanitaria teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad no es no es efectiva no no protege siempre lo decimos primero tenemos que lograr un por ciento de la población cubana inmunizada inmunizada no estoy hablando de una primera dosis estoy hablando de una tercera dosis del tiempo para que se incrementen los títulos anticuerpos tenemos que tener un por ciento de la población que siempre hemos hablado de un setenta de un ochenta por ciento y ahora con las nuevas cepas los nuevos variantes de las cepas que están circulando en el mundo y en Cuba ese por ciento todavía se eleva más para que realmente se vea un efecto segundo tenemos que protegernos por una sencilla razón yo estoy yo tengo puestas ya mis tres dosis y el tiempo suficiente como para tener el desarrollo de los anticuerpos necesarios yo me protejo porque si no me protejo yo tengo riesgo aún con mis tres dosis y mi tiempo suficiente yo tengo riesgo de adquirir el virus fíjense de adquirir el virus de transmitir el virus lo que sí lo que se ha visto hasta ahora y debe ser así cada vez más que no debo devolucionar hacia los cuadros de grave crítico y mucho menos de fallecido por COVID-19 pero no me exime de que pueda adquirir el virus y esa es la razón por la que reiteramos las medidas que se deben cumplimentar creo Pepe que hasta aquí hemos resumido un poco como vive Cuba que es lo que tiene no sé si me quedará tiempo para hacer algún comentario sí, sí vamos creo que sería bueno doctor analizar la situación internacional porque es bastante compleja también para no sentirnos más menos válidos sino que realmente el mundo sigue como lo dijimos ayer ya con cifras muy elevadas ayer con 441.248 pacientes que se diagnosticaron en el mundo pues ya la cifra asciende a 187.098.167 pacientes confirmados activos una cifra extremadamente elevada 11.984.809 y ayer fallecen nuevamente 7.450 personas con COVID-19 y la cifra de fallecidos de 4.038.951 muy alta estamos hablando de una letalidad del 2,16% Las Américas sigue siendo epicentro de la pandemia en cierta medida de los casos diagnosticados ayer en la región de Las Américas 160.071 pacientes diagnosticados es el 39.95% de todos los reportados en el mundo por eso hablamos de epicentro y ya las Américas con un acumulado de 7.184.000 perdón de 74.758.867 pacientes diagnosticados con COVID-19 estamos hablando de esa alarmante cifra activos un número elevado 7.184.035 siempre tengan en cuenta que son personas positivas en algunos países como el nuestro ingresados en otros con pasos en muchos lugares en su domicilio cuando no tienen grandes complicaciones y ayer en la región de Las Américas de los 7.450 fallecidos fueron 3.547 para un acumulado ya de 1.956.026 26 personas que han perdido la vida en nuestra región estamos hablando de una letalidad todavía superior el 2.62% vamos a ver un par de gráficos que nos van a permitir un poco registrar el comportamiento por país primero los países ahí lo tienen de forma resumida ahí tienen los países con mayor reporte de casos en el día de ayer Brasil con más de 57.000 Indonesia que se ha ido incrementando con más de 35.000 Estados Unidos no obstante el número de personas que se han vacunado 33.000 la India y el Reino Unido y ayer los de mayor número de fallecimientos Brasil Indonesia Rusia Colombia y Estados Unidos en el acumulado si se mantiene con las mayores incidencias Estados Unidos la India Brasil Francia y Rusia y el mayor número de fallecidos Estados Unidos Brasil la India México y Perú entre el número los de mayor número de fallecidos aparecen países de nuestra región prácticamente todos excepto la India hasta aquí creo que de forma breve podemos ilustrar un poco lo que está ocurriendo en el mundo en relación también con las características del virus bueno después de 16 meses de pandemia que se cumplen hoy en nuestro país después de haberse dado a conocer los primeros casos el 11 de marzo del pasado año 2020 Cuba hoy con las cifras negativas más altas cantidad de casos confirmados 6.923 de ellos 6.882 son autóctonos y 41 casos importados se lamenta la alta cifra de personas fallecidas 47 y eventos activos hoy en todo el territorio nacional 219 también información que daba el doctor Francisco Durán García ingresados en estos momentos 57.396 personas lo que bueno por supuesto que es una sobrecarga en las unidades de salud y hospitales en nuestro país se continúa trabajando muy fuerte por parte de nuestros científicos de nuestros médicos del personal de enfermería pero creo que la mayor responsabilidad la tenemos hoy nosotros cubanas y cubanos podemos salir de la situación epidemiológica compleja pero depende mucho de todos nosotros mañana volveremos con más informaciones gracias a Tania Regada intérprete en lengua de señas que se incorporó en el segundo momento de nuestra conferencia de prensa vamos a seguir pensando a seguir actuando y accionando con responsabilidad buenos días